Si prendo la luz Entra en mis ojos un dragón ¿De dónde vendrá? Rojo y dorado se escapó Quiere volver Por más de mil años se perdió Nadie lo vio Sobrevolando el temporal ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad Se hace la luz Mi sueño dragón En el mar Vienen a mí Me dicen que todo va a estar bien Quieren volver Iluminando el temporal Nadie los vio Sobrevolando el corazón ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad La distancia no es de verdad La distancia no es de verdad ¿Quién está en mi lugar? La distancia no es de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.